¿Qué es esto? Esto es un biombo. Biombo, te presento Camila, Camila te presento un biombo. Yo sé que es un biombo. Ajá, siempre dije que eras una chica culta. ¿Y para qué sirve eso? Eso sirve para dividir. Y te voy a hacer una demostración gratuita. No entiendo qué es lo que estás tramando. ¿No querías tener el salón para ti sola? Pues tengo buenas noticias. Desde ahora no tendremos un salón, sino dos. Uno para ti y uno para mí. Está loco. No nos engañemos. Ni tú ni yo estamos en condiciones de ser. Tú no te quieres ir de mi apartamento. Porque es mío también. Te lo he dicho. ¡Márchate tú! ¿Te das cuenta? Así que lo mejor es el biombo. Con permiso. ¿Y esto qué es? Esto es cinta adhesiva. Y ahora, lo más importante. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esto es una moneda. ¿Ves? Y tiene dos caras y un bordecito. Yo sé que es una moneda, tonto. Pero, ¿para qué sirve? Bueno, esto sirve para comprar unos chicles, para pagar el autobús. Ay, Matías, Matías, no sé para bromas. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para ver quién se queda con cada lado del salón. Cara o cruz. De ningún modo. Tú tuviste la idea de traer este armatoste, yo elijo el lado. No, no. Tú no has entendido. ¿Ves eso? No. ¿Qué es eso? Eso es el precio. Yo me he tomado el trabajo de comprar el biombo. Tú eres la que me debe un favor. Cara o cruz. Cruz, pero esto no va a terminar así. Cara. Yo elijo. Esa es mi sección. Esta es la tuya. Ah, si necesitas algo, por favor, avisa antes de entrar. Te juro que no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. ¡Gracias! Buenas tardes ¿Está Camila? No, lo siento, no ha llegado Pero, ¿cómo puede ser? Tiene que estar por llegar en cualquier momento ¿Se puede hacer una llamada breve? Sí, por supuesto Hola Halcón Aquí Tortuga Ninja La perdiz todavía no ha llegado Procedo con la investigación Muchas gracias Buenas tardes Estoy haciendo una encuesta para el dueño del café ¿Me permite unas preguntas? Por supuesto ¿En este café se come bien? Sí, se come muy bien aquí Sobre todo las empanadas Muy buenas Y dígame Si de pronto encontrara, digamos Una mosca dentro de la empanada ¿Dejaría de venir? No Un accidente se puede perdonar Y supongamos Que encontrara dentro de un sándwich Un pedazo de vidrio Y un cartelito que dice Buen provecho ¿Seguiría viniendo? No En este caso es como que Aquí se burlan de los clientes Y hasta podría ser peligroso Eso es lo que deseaba escuchar Muchísimas gracias De nada ¿Me permite una pregunta? No ¿Hay algo que le gustaría cambiar en el café? Sí Quisiera que no dejaran entrar gente molesta Como usted En este café no se puede comer tranquilo Absolutamente de acuerdo En este café se trata muy mal a los clientes Me refería a usted Ahora déjeme en paz por favor ¿Se puede decir Que usted es una mal educada? Camarera Una preguntita ¿En este café se puede pegar a los clientes? No, lo siento No se puede ¿Sabe qué? Tiene usted suerte que yo sea muy respetuosa de la ley Ahora hágase humo por favor Camarera ¿En este café se permite fumar? No Solo en la zona de fumadores Pues lo siento No podría hacerme humo entonces Qué barbaridad En este café no se puede molestar tranquilo Buenas tardes Buenas tardes Estoy haciendo una encuesta Ay, qué bien A mí me encantan las encuestas Me alegro Dígame por favor ¿Qué tendría que suceder Para que dejara de venir a este café? Nada Ay, me encanta este café Pero si sucediera algo muy malo Muy malo Eh, ¿cómo qué? Digamos Que un perro rabioso anduviera por el café Ay, me encantan los perros rabiosos Jajaja ¿Y si el piso estuviera recubierto de chicle? Me encanta el chicle No lo puedo creer ¿Y si hubiera una inundación de agua de cloaca? Ay, me encanta nadar Y dicen que el agua de cloaca es muy sana ¿Y si encontraron una suela de zapatos dentro de la sopa? Ay, bárbaro Justo necesito una suela para mi zapato Pero no entiendo ¿Qué? Si viene un asesino, mata a todos Se lleva el dinero, incendia el café ¿Aún así se quedaría? Sí De acuerdo Ahora entiendo qué es usted ¿Qué soy? Un error estadístico Lo siento Pero con este tipo aquí es imposible De verdad Disculpe ¿Cómo dijo que se llamaba? Ruperto Pandolfi Abogado, mucho gusto Bueno, señor Pandolfi ¿Podría acercarse un minuto? Cómo no, preciosa Usted estaba esperando a Camila, ¿no es cierto? Exacto Es un asunto de vida o muerte Bueno, si no es mucha molestia Le pediría que la espere sentado Mire, allí hay una mesa libre ¿Esa? ¿No está muy cerca de la ventana? Todo el mundo prefiere cerca de la ventana Justamente ¿Cómo se le ocurre que yo Pandolfi Abogado de renombre internacional Me voy a sentar donde se sienta toda la chusma Mire, no lo quiero ofender Pero aquí viene mucha gente importante La mayoría de los abogados Se sientan cerca de la ventana ¡Qué ordinarios! ¿Cómo se ve que no tienen categoría Como yo? ¿No cree que estará exagerando un poco? Por favor Usted está hablando Con uno de los abogados Más exclusivos de la historia Mire, le voy a dar un ejemplo ¿Ve esta corbata? Sí No es muy bonita Esta corbata la compré en Italia Ni más ni menos Mucha gente compra corbatas en Europa Nadie tiene una corbata con esta textura ¿Ah, no? Mire, ¿ve ese cliente que está ahí? Tiene una corbata como la de usted Igualita Casi nadie tiene una corbata con esta textura La mayoría de los clientes usan esa corbata Mire, ahí hay otro cliente con la misma corbata Debe haber estado en oferta o algo así, ¿no es cierto? ¿Qué mesa me dijo que estaba libre? La de allí Ahora le llevo el menú ¿Menú? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿No ordenar nada? Ah, sí Por supuesto Un vaso de agua Y un platito de aceitunas ¿Cómo no? El platito ese de aceitunas Es gratis, ¿no? Sí, gratis ¿Que sean dos entonces? ¿Hay más aceitunas? No No hay más Qué vergüenza Pensé que este era un café de categoría ¿Qué le molesta darme un plato más de aceitunas? Es el quinto que me piden Raúl ¿Qué haces acá? ¿Se conocen? Eh, sí, es... Es mi pedicuro ¿Cómo? ¿No me había dicho que era abogado? Abogado Pedicura Lo importante Es hacerlo con estilo ¿O no? ¿Qué estás haciendo en el café? He estado investigando El comportamiento de los comensales Para poder elegir el plan más adecuado Ajá ¿Y qué has averiguado hasta ahora? Cosas muy, muy interesantes Mira, por ejemplo ¿Sabías que la mitad de los clientes que toman café usan gafas? ¿Ese dato para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? Si queremos hacerles tomar lavandina en lugar de café Podemos romperle las gafas Para que no se den cuenta de lo que están tomando ¿No tienes algún dato un poquito más útil? Sí, claro Claro El 44% de los clientes que piden ensalada Ponen la sal antes que el aceite ¿De qué diablos sirve? Todavía no sé Pero me llamó la atención Yo siempre pongo primero el aceite Después vinagre y entonces la sal Ay, Raúl, por favor Basta de tonterías ¿Tienes algún plan? ¿Algún dato que nos sirva en serio para cerrar el local? Los hombres usan bigote más que las mujeres ¡Ah, increíble! Los niños beben whisky menos que los adultos Dato más inútil que tú aún El 90% de las clientas me gustan más que los clientes Y eso es todo por ahora ¿Tres horas eso es todo lo que has logrado averiguar? ¿Sí? Eres un inútil Ah, hay algo más pero no sé si puede servir Antes de entrar di una vuelta alrededor del café Y descubrí que el agua que llega a la máquina de café Viene de un tanque especial Mmm, eso no lo sabía Quizás nos pueda hacer de alguna utilidad Si queremos hacer que los comensales se mueran de sed No seas irónica Se me ha ocurrido una idea Estuve en la farmacia de enfrente Y me dieron este polvito Se llama contaminón ¿Y qué? Basta poner una cucharadita en el tanque de agua Para contaminarla en segundos Esconde eso, esconde eso ¿Estás seguro? Sí Mira lo que dice aquí Una pizca de contaminón mata el doble que el sarampión ¿Y eso es mucho? No sé Pero mira, por el otro lado dice Tres pizquitas de contaminón matan el triple que un gran cañón Sarampión, cañón Simpático el polvito Muy buen trabajo Ahora vete antes de que llegue Matías Bien dicho ¡Maldición! Matías, ¿qué hacemos? No sé ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? No, por nada Me pareció ver a alguien escondiéndose debajo de la mesa Pero debió ser mi imaginación Sebastián, salí ahí, por favor Sebastián Matías, te presento a Sebastián Un ex novio que ha venido a visitarme Mis más condolidos pésames Me lo va a decir a mí Paz, pero tu noviecito, ¿eh? ¿Por qué no tomamos algo y charlamos un poco? Seguramente podríamos encontrar bastantes cosas en común Muy bien No puedo creer que Camila te haya dicho eso Te lo juro Lo recuerdo como si fuera hoy ¿Y tú qué le respondiste? Que yo lo lamento más Más que ella Porque su amante por lo menos lavaba los platos antes de irse ¡Qué desvergonzada! No te digo que nadie la soporta Tan bonita que parecía la primera vez que la vi, ¿eh? Mucha gente dice lo mismo Mientras no habla, parece una angelica Pero cuando abre la boca... Y hablando de boca, has visto cómo come Al principio no lo podía creer Come el doble que yo Y eso que yo peso el triple que ella Increíble ¿Y lo del látigo? ¿Te lo he contado? Ah, sí Sí, sí Lo del látigo ¿Qué látigo? Mejor no hablar del tema Hasta a mí Hasta a mí me da vergüenza Bueno Creo que entonces me tengo que ir Cosas de trabajo, ¿sabes? Pero qué lástima Lo he pasado genial Yo también Bueno, si quieres Anota mi número de teléfono Cada tanto hacemos pistitos en casa de una amiga Les va a encantar conocerte Pero qué buena idea Realmente ¿Qué es eso? Esto Es un polvito que me trajeron de Holanda Tiene un componente químico Que se llama xenonium ¿Y para qué sirve eso? Esto sirve para pasarlo bien Tú sabes a qué me refiero Para pasarlo bien ¿En qué sentido? En todo sentido Nunca he oído hablar de eso ¿Y se puede probar aquí? Sí, se puede Pero digamos que sería un desperdicio Creo que he entendido Tú dices que aquí se desperdicia el efecto Exacto Hay lugares donde es mucho más útil Mira, qué picaro ha resultado Pensá que cuando te vi por primera vez Pensé que eras un... Bueno, bueno, bueno Me voy Pero no te preocupes Ya tendrás oportunidad De probar el efecto del polvito Eso te lo aseguro No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Esta canción que nace de la tristeza se fue forjando cuando con tu pañuelo el adiós te decía nunca creí que el olvido en las tinieblas te abrazaría en el puerto tu imagen que lentamente desaparece esos dos chiquilines no se imaginaban de las aguas profundas eternamente los separaban Pague yo por los cerros, sola estuve en la playa pa' recordar tus besos, ojos claros, risa blanca yo soy como la luna y no los vivo por tu luz ¡Qué sensación extraña oír tu voz en el horizonte! ¿Quién sabe si he visto en el mar de tus sueños? Son tan largos los días y tan fortiados los pensamientos Pague yo por los cerros, sola estuve en la playa a recordar tus besos, ojos claros, risa blanca yo soy como la luna y solo vivo por tu luz pa' recordar tus besos, tus ojos claros, risa blanca yo soy como la luna y solo vivo por tu luz ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!